amigos y acabamos de llegar a unos termales esta es la vía que conecta a alejandría al municipio de santo domingo íbamos para santo domingo pero sin querer queriendo vamos a hacer una parada acá a disfrutar de una agüita caliente de unos termales que son de esta montaña que brota agua caliente esa montaña de las rocas y acá nos van a contar más historias de este maravilloso espacio estamos contado y que nos va a atender acá y nos va a explicar un poco de este espacio a ver así claramente a los semanas mira primero que todo por aquí tenemos lo que sería la zona alimentación aquí pueden pedir lo que serían desayunos almuerzos también manejamos lo que son comidas rápidas picadas marchipapas y cositas y también pescadito y todos y también eso que bien acá hay una tienda por lo que veo sí claro que tenemos pues para amos cervezas también licores hay mucha variedad un parche para venir acá tomas de la polita descansar y vamos a seguir por acá david lo que sería por acá tendríamos lo que es todo el lugar en general ya entrando más por acá tendríamos primero que todo tenemos lo que sería zona de pesca y manejamos lo que es y la piel roja y negra a 9500 después de la libra tilapia entre lo pesca y acá se lo preparan si hasta de lo preparan no si quieres sellarlo ya para la casa es pesado suyas como usted prefiera y allí va a tirar charcos y ok así claro mira para tirar charco podemos caminar por aquí por en medio de lo que serían las peceras y ya vamos por allí a lo que sería el charco natural que sería lo ideal primero entrar al charco natural para después acceder a los lo que serían los termales porque porque ahí se genera lo que sería un choque térmico porque sea primero frío y después caliente se genera como un tipo de terapia que ayuda a lo que es a relajar los músculos también a liberar tensiones que es alguno de los beneficios de los termales la vía aquí tenemos tres piscinas y ok es agua que tal a esa agua es después muy buena esa temperatura media porque por aquí de manera lo que son termales de roca esa va viene de lo que sería la montaña y en esta se da lo que es un nacimiento la que generan ciertas filtraciones con las rocas y esto puede ayudar a tener la temperatura que tiene que es de más o menos 34 grados 2 grados abajo de la temperatura del cuerpo humano eso ya enseguida vamos a disfrutar y nos va a mostrar pues la parte que la gente cree que es mentiras que esto es que el agua la calientan o que le echan algo es directamente de la montaña y el agua es muy cristalina sale muy muy limpia esto no es buquen es mentira este más nos está mostrando acá como direccionaron el agua ha sido que esta montaña y se siente acá un calorcito todo es del interior de la montaña de muchas rocas que genera ese calor en la parte hídrica si es tibia cita el agua eso vamos a hacer el debido proceso primero el agüita del charco y luego vamos a ingresar a la agüita más tibia del termal y a disfrutar por acá un minutico ellos tienen acá tienen todo tienen whatsapp para reservar incluso tienen alojamiento contame un poquito el alojamiento parcial así claro aquí se maneja más que todo son como cabañita estilo campesas una sería lo que la cabaña que cuenta con lo que es cama doble un camarote es cierto también se maneja lo que es servicio de televisión internet también tiene baño acá de internet porque quiera venir y trabajar acá está buena la conexión y esa cabañita ya va llegando incluso gente por acá a disfrutar hoy es sábado y me imagino que va venir gente tiene servicio hasta de noche porque 10 de la noche y bueno nos colocamos la pantaloneta vamos primero para el agua no vamos a disfrutar de esa agua que es más frita acá son las zonas de pesca haití la apia acierto roja y negra ahí se pueden observar una belleza de agua muy cristalina hay una playita y toma brincar acá y amas tan inmersos en esta agua gracias zafrita lo más de hoy está muy buena sabrita guan tu trips Y ya que estuvimos en agua Muy buena, refrescante Vamos por un hábitat ya más caliente A disfrutar de esos termales o tibiales Agua de la montaña También con una temperatura mayor Es un agua muy cristalina Muy limpia Y no huele feo como muchos de otros termales Tiene un olor a sufrado muy fuerte Y esta es la primera piscina O sea, la primera que le cae agua Está calientita Es una agüita buena, tibiecita Donde uno termina relajado Y viene gente muy, muy bacana también Familias Vamos a seguir la aventura chicos Y vamos para Santo Domingo Y de fondo tenemos la cascada Ve lo de novia Acá entre Alejandría y Santo Domingo Muy bonita Esta vía que conecta a Alejandría Donde estuvimos en los termales Todo es una vía destapada Muy, mucha piedra suelta Estaba muy mala Vamos para Santo Domingo Faltan como 2.5 kilómetros Y a buscar almuercito Porque que hambre Pero es una vía muy mala Para que tengan muy presente Si vienen en la moto Yo estoy acá en la golondrina No me gusta afectarla mucho Es una moto en duro Pero Y cansa mucho Cansa mucho las manos Salen esta trocha Y si vienen en vehículo Tiene que ser altico Y estamos mirando de fondo A Santo Domingo Ya vamos llegando al pueblo Creo que trocha Y llegamos acá al municipio de Santo Domingo Vean Sopita de tortilla Ya nos van a traer Pollito a la plancha Con champiñones El restaurante se llama De Patricia Zuluaga Acá nos va a cerquita Al parque Dios Santo Un delicioso almuerzo Que nos vamos a degustar acá Esta es pechuga La plancha Con salsa de albahaca Y champiñones Tenemos puré Puré de papa criolla Arrocito con verduras Y una ensalada También con un aguacate Que se ve espectacular Mejor dicho Está oscurita la tarde Pero vamos a explorar Un poco este municipio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!